Las cosas, el club de papis ya llegó, pero uno, ahí está, ahí está medio, adiós, 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 adiós Me resta mucho mi venida y mi ausencia te concedí. Me encuentro en lo que sigo pensando, solo mi ausencia estaba bien. Me encuentro en lo que sigo pensando, solo mi ausencia estaba bien. Me encuentro en lo que sigo pensando, solo mi sonido para el siglo XXI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!